¡Suscríbete al canal! Entre otras cosas, invitan a la gente a no hacer caso de rumores y esperar hasta septiembre para dar a conocer oficialmente al elenco musical de este año. Ante las preguntas de los fans de Dua Lipa en la cuenta de Facebook del FIC, los organizadores no niegan ni confirman la visita del intérprete de BD1. Solamente responden que el elenco oficial será dado a conocer hasta septiembre. Además de Dua Lipa, en redes sociales se rumora que Los Ángeles Azules también formarán parte de la próxima edición del FIC que se realizará del 16 al 19 de noviembre en el Parque Metropolitano. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.